Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré, amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Gracias.